¿Oye? ¿Y si hacemos alguna maldad? Está como muy fome esto. ¿Qué maldad quería hacer? No sé, ¿vos? ¿Qué pensáis? Nada, quiero comerme esto. Oye, ¿viste la Belén? ¿Acá? No, no la he visto. ¡Eh! ¡Eh! ¡Para la música! ¡Para la música! ¿Quién fue el malparido que puso esto acá en la almohada? Fueron ustedes, ¿cierto? Escúchame. Yo no hice eso, ¿ya? No te creo. A ver, ¿y qué más podría haber sido entonces? Yo tampoco fui, me han tenido bailando aquí todos. ¡No, no, no! ¿Quién fue? Neyro, Neyro, ya. ¿Sabés qué? Le están poniendo mucho color. Se está cuestión una broma. ¡No, no! ¡Hay bromas aquí! ¡Ya, ya! ¡Basta! ¡Basta! ¡Sigamos con la fiesta, ya! ¡Ya! ¡Sigamos pasando! ¿De verdad no fueron ustedes? Que ahí tú tampoco me vayas a creer el juego, pero si he estado aquí contigo toda la noche. Nacho, escucha. Diego, Diego, ¿sabés qué? Nos vamos a ir de esa casa. ¿Sí, sabés qué? Mucho mejor. Rápenlo. Váyanse todos de mi casa. Mira. ¡Váyanse! ¡Ive! ¡Váyanse! 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 Nacho. ¡Váyanse! ¡Váyanse! Sorry, yo... Yo no los debería haber invitado. Sorry.